hola cómo andan hoy vamos a hacer un bizcochuelo de vainilla para eso vamos a necesitar una taza de azúcar 125 gramos de manteca 3 huevos 2 cucharaditas de esencia de vainilla 375 gramos de harina leudante 150 mililitros de leche lo primero que vamos a hacer es poner en un bowl la manteca derretida y el azúcar y vamos a batir hasta conseguir una incorporamos los 3 huevos y la esencia de vainilla seguimos batiendo seguimos con la harina y mezclamos y por último la leche y seguimos mezclando para seguir enmantecamos y harinamos nuestro molde una vez obtenida nuestra mezcla lo pasamos a un molde lo llevamos a un horno precalentado a 180 grados por aproximadamente unos 40 minutos y así es como quedó nuestro bizcochuelo de vainilla no olviden suscribirse darle like activar la campanita compartir el vídeo y seguirnos en nuestro instagram nos vemos en el próximo vídeo chau y